liturgia de las horas oración de la mañana laudes domingo de ramos señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo himno el pueblo que fue cautivo y que tu mano libera no encuentra mayor palmera ni abunda en mejor olivo viene con aire festivo para enramar tu victoria y no te ha visto en su historia dios de israel más cercano ni tu poder más a mano ni más humilde tu gloria gloria alabanza y honor gritad osana y aseos como los niños hebreos al paso del redentor gloria y honor al que viene en el nombre del señor amén salmo 117 antífono el numeroso gentío que había venido a la fiesta aclamaba al señor bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo den gracias al señor porque es eterno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de harón eterna es su misericordia digan los fieles del señor eterna es su misericordia en el peligro grité al señor y me escuchó poniéndome a salvo el señor está conmigo no temo que podrá hacerme el hombre el señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejor es refugiarse en el señor que fiarse de los hombres mejor es refugiarse en el señor que confiar en los magnates todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor los rechacé me rodeaban cerrando el cerco en el nombre del señor los rechacé me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas en el nombre del señor los rechacé empujaban y empujaban para derribarme pero el señor me ayudó el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación escuchen hay cantos de victoria en las tiendas de los justos la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa la diestra del señor es poderosa no he de morir viviré para contar las hazañas del señor me castigó me castigó el señor pero no me entregó a la muerte abranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al señor esta es la puerta del señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo señor danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del señor los bendecimos desde la casa del señor el señor es dios él nos ilumina ordenen una procesión con ramos hasta los ángulos del altar tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo den gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el numeroso gentío que había venido a la fiesta aclamaba al señor bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo cántico de daniel antífona con los ángeles y los niños cantemos al triunfador de la muerte osana en el cielo bendito eres señor dios de nuestros padres a ti gloria y alabanza por los siglos bendito tu nombre santo y glorioso a él gloria y alabanza por los siglos bendito eres en el templo de tu santa gloria a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres sobre el trono de tu reino a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres tú que sentado sobre querubines sondea los abismos a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres en la bóveda del cielo a ti honor y alabanza por los siglos criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén con los ángeles y los niños cantemos al triunfador de la muerte o sana en el cielo salmo 150 antífona bendito el que viene en nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas alaben al señor en su templo alábenlo en su augusto firmamento alábenlo por sus obras magníficas alábenlo por su inmensa grandeza alábenlo tocando trompetas alábenlo con arpas y cítaras alábenlo con tambores y danzas alábenlo con trompetas y flautas alábenlo con platillos sonoros alábenlo con platillos vibrantes todo ser que alienta alabe al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito el que viene en nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas lectura breve alégrate hija de sion canta hija de jerusalén mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso modesto y cabalgando en un asno en un pollino de borrica responsorio breve nos has comprado señor por tu sangre nos has comprado señor por tu sangre de entre toda raza lengua pueblo y nación nos has comprado señor por tu sangre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo nos has comprado cántico evangélico antífona aclamemos con palmas de victoria al señor que viene y salgamos a su encuentro con himnos y cantos dándole gloria y diciendo bendito eres señor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamemos con palmas de victoria al señor que viene y salgamos a su encuentro con himnos y cantos dándole gloria y diciendo bendito eres señor preces adoremos a cristo que al entrar en jerusalén fue aclamado por las multitudes como rey y mesías acojamos lo también nosotros con gozo diciendo bendito el que viene en nombre del señor osana a ti hijo de david y rey eterno osana a ti vencedor de la muerte y del mal bendito el que viene en nombre del señor tú que subiste a jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria conduce a tu iglesia a la pascua eterna bendito el que viene en nombre del señor tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol bendito el que viene en nombre del señor salvador nuestro que viniste a salvar a los pecadores conduce a tu reino a los que en ti creen esperan y te aman bendito el que viene en nombre del señor unidos fraternalmente dirijámonos al padre diciendo con toda confianza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno que quisiste que nuestro salvador sea no nadara haciéndose hombre y muriendo en la cruz para que todos nosotros imitaramos su ejemplo de humildad concédenos seguir las enseñanzas de su pasión para que un día participemos en su resurrección gloriosa por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén y y Gracias por ver el video